Hola a todos, aquí Eddy en un nuevo vídeo y hoy os traigo como crear un servidor para Minecraft Pocket Edition versión 1.16 y también para Minecraft Bedrock, así que dentro vídeo. En primer lugar lo que tenemos que hacer es acceder a un navegador y buscar la página de Aternos. Dentro de esta deberemos de darle a la opción de jugar y deberemos de registrarnos de alguna manera. En mi caso voy a registrarme con Google porque es más fácil y directamente nos aparecerá una ventana en la que nos pide un nombre de usuario. Me voy a poner Eddy la bestia parda. Este nombre no está cogido, luego deberemos de seleccionar la versión de Bedrock para Windows 10 y Minecraft Pocket Edition y deberemos de aceptar la política de privacidad. Seguido de esto nos registraremos y una vez registrados aquí nos saldrá nuestro servidor. Pincharemos en él, aceptaremos y continuaremos. Y aquí nos salen algunas de las características que tiene. Esta es la dirección y este es el puerto. Como veis es un software para Bedrock, es decir, tanto para Windows 10 como para Minecraft Pocket Edition. La versión que va a estar utilizando es la 1.16.0.2 o la 1.16 en sí. Y lo que nosotros deberemos de hacer para poder entrar desde el launcher de Minecraft del móvil, al ser pirateado en mi caso, tendremos que ir a configurar tu servidor. Y aquí donde pone crackeado, activarlo. Una vez activado, tan solo tendríamos que ir a nuestro servidor y darle a iniciar. Aceptaríamos el eula, le daríamos en ok y esperaríamos el minuto. Luego lo que tendríamos que hacer sería introducir esta dirección y este puerto en nuestro Minecraft Pocket Edition. Confirmaríamos aquí. Y este ya se estaría preparando. Cuando terminara de prepararse, pondría listo. Y ya podríais jugar con vuestros amigos. Tan solo tendríais que darles la dirección y el puerto. Hasta aquí terminaría el tutorial. Ahora os voy a enseñar a cómo entrar desde el Minecraft Bedrock para Windows 10 y desde Minecraft Pocket Edition. Le daríamos en jugar, le daríamos en servidores, bajaríamos hasta abajo y le daríamos en añadir servidor. Aquí introduciríamos la dirección y aquí el nombre. Vamos a ponerle, por ejemplo, Eddyland. Aquí vamos a introducir la dirección y el puerto que utiliza es el 26151. Como veis, le daremos a jugar, continuar. Como veis, ya ha entrado el servidor. Vamos a talar un árbol para que veáis que es totalmente funcional. Y aquí lo tendríamos. Lo tendríamos por aquí. Cuatro bloques bien puestos. Y ahora voy a entrar con la cuenta desde el móvil. Para el siguiente paso, le daremos en jugar, le daremos en servidores, le daremos en añadir servidor. Y aquí introduciremos el nombre del servidor. En nuestro caso vamos a ponerle Eddyland, como lo hemos puesto antes. Luego abajo pondremos la dirección IP. Perfecto. Y luego estableceremos el nombre del puerto. En mi caso será 26151, que es el que me ha establecido la página como predeterminado. Le daremos en guardar. Ahora bajaremos hasta aquí. Y le daremos en entrar al servidor. Ahora nos pedirá que iniciemos sesión. Si no sabéis cómo crear una cuenta de Microsoft, os dejo un tutorial rapidito. Lo único que tenemos que hacer es irnos a la página oficial de Microsoft, darle en iniciar sesión. Y aquí abajo nos pondrá, crea una cuenta. Elegiremos nuestro mail. Lo pegaremos. Siguiente. Nos pedirá una contraseña. En mi caso pondré una cualquiera. Nombre y apellidos. Siguiente. Nos mandará un código en nuestro correo. Cogeremos el código. Lo pegaremos. Nos pedirá un número de teléfono. En mi caso yo agregaré el mío. El cual estará censurado. Nos llegará un código. Le daremos en siguiente. Y ya tendríamos creada una cuenta de Microsoft. Sigamos. Vale. Una vez visto el tutorial. Le daremos en iniciar sesión. Y aquí tenemos que poner nuestra cuenta. Le daremos en siguiente. Nos pedirá una contraseña. Iniciaremos sesión. Le daremos en guardar. Aquí nos pondría un nombre cualquiera. Por ejemplo, este que es el que está disponible. Le daríamos que ok. Y le daríamos en siguiente. Ese sería yo. Sublime Apoyo 60. O Edi la Bestia. Y vamos a darle a. Vamos a jugar. Nos volvería a abrir el Minecraft. Y ahora ya nos dejaría entrar al servidor. Y ahora como podéis ver. Estoy en un mundo. Y estamos los dos. Tanto desde la versión de Pocket Edition. Como desde la versión de ordenador. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Dejad un like. Comentar. Suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Mis chavales. Os quiero.